Novedosas Un poco de paisaje después de salir de la cueva No se puede ni mirar el paisaje Pensé que se controlaba solo eso No me la conté ¿Cuántos clips van ya? Ojo, ojo No es tan fácil manejar eso Me desquito con vos Me desquito con vos A ver que falopeada hay acá A ver que es esto Cuadro instinto de retorno Vamos para ahí A ver que hay Bueno, segundo jefe Llegó más tiempo que el primero Pero se hizo mejor Fue menos de ojete Que el primero Siento que fue mejor pelea Técnicamente le gané dos veces Porque esa que quedó a un pixel Fue una estafa Y bueno, después hubo otra strike que quedó un golpe Mala mía Esos clipazos Los quiero en Discord A ver que dice esto Hay un viejardo Che, ¿cuándo me dan ropa, amigo? Una ropita Hay una pichita, ¿no? ¿No les parece que me tienen que dar? Fullsunga Todo el juego así Oh, y se me va a mandar a recuperar la base esa Que estaba lleno de gente, creo Pasa que ante el escudo así no le puedo hacer nada Yo voy a seguir Si me lo cruzo, veo O sea, yo creo que me van a A dar ropa En breve Pará, boludo ¡No! ¡No! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Claro, el mapa Vos vas desbloqueando partes Encontrando mapas Tranquilamente Podría pasar Pero probablemente no veía el mapa De este lugar No sé si me conviene irme todavía Si así me dan la bienvenida Voy a investigar ¿Qué hay por acá? No sé, pero ¡Ah! ¡Ay, Dios! Ahora, si lo veo Que creo que es el hill Que está allá Voy a tratar de evitarlo Sí, está ahí Tengo que lootear las almas E irme de la mierda Acá El tema que donde me escucha Estoy muerto Perdí las dos mil Pará, Winnie Poo ¿Dónde me morí, no? Me marca por acá Vas con un indio ahí Con la zunga corriendo Mirá ese Mirá, mirá, mirá Yo pensé que era un boss Pero no Son los bichos Así acá ¿Dónde me morí? Arbol Aureo Beguenia Ah, esto es como los Las cositas esas azules Del Dark Soul Yo los estaba evitando Resulta que había que matarlo Voy a ir a investigar acá A ver que hay Igual insisto que me debería ir al primer mapa Va, el arranque No trepa, ¿no? No trepa, ¿no? Estaría bueno que trepe Ya que estamos con las mecánicas Novedosas ¡Ay, es un oso! Pensé que era una pared, boludo ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Estaba dormido Creo que me está mandando otra dunción, otro jefe más No, esto es una trampa, amigo Esto no puede ser real Un cofre, nada más ¿No hay trampas? No puedes confiar en el desarrollador de este juego No puedes confiar en el desarrollador de este juego Por tener el otro Por tener el otro La verdad no es mucho Me cagan a paro igual Y ataque de carga es lo que estoy haciendo con esta garompa que tengo en la mano Así que está bien Con él Eh, maestro Tengo que salir ¿Puede ser? No le bajo nada, amigo ¿Podría pasar entre las patas? Tipo Tuki No Irme tampoco Chao Nos vemos, maestro Sí, vamos a vestirnos Sí A ver Sacando miniaturas Ahí, tapándome con el pastito, ¿viste? Ah, y no leí nada Eh, alguien leyó Estaba sacando fotos Le digo que lo tengo Me regaló algo ¿Qué es eso? Para invocar los Bueno Dos prendas al menos Una remera ¿Puedo verle el culo del chabonete? Hace tres horas estoy En pelota Eh, ¿verdad? Ahí va, antes que nada. Mira qué facha. Uy, para que me quemo. ¿Viste qué facha que manejo? Para acá. Quiero ver si puedo... matar a los del campamento. Porque la verdad que... en el Dark Souls... te ibas avanzando de mapas, tenías una historia lineal, los jefes tenían un orden, salvo alguno que otro. Acá, yo me pude ir a la mierda, me cruzo esos osos y me cagan matando. O sea... Más o menos tengo que tener cuidado con lo que hago. No me voy a ir muy lejos del arranque. ¡No! ¿Qué es este? Perdón, amigo Perdón, perdón, perdón No mato más, no mato más Para algo están las estaciones Tipo día, noche, lluvia Estaba bien igual Yo me hice el vivo con tres muchachitos Estaban ahí durmiendo en la fogata Y me cago a palazo Merecido, por suerte Parece Game of Thrones No, boludo Ojo, a él también se lo puedo matar Mirá Acá, contra estos giles Me conviene hacer Ahí Esquive Ahí Contra estos giles Si me sirve la furia Para poder acercarme Mirá, un gorrito me dieron Uy, la puerta A ver, contra este Si sirve Complicado Tiene que haber algo Como la patadita Para estos tipos, boludo Que no sea Además de buscarle la espalda ¿No? Opa Vamos a probar el juego ¿No? Vamos a hacer cuenta Somos beta tester Vamos a ver qué pasa Si vamos así Tranquilo, viste Como si fuéramos uno de ellos Y pasamos por acá Lentamente ¿Viste? Tranquila Por ahora Todo tranquilo Somos buenos Hay un cofre Ya fue Ya fue Pinto al Uber Para Y si le pego Un sablazo En el tobillo ¿Qué onda? Sí Tipo Un cachetazo Ahí en el tobillo Está bien Maestro Tranquilo Tranquilo Y vale como que Mucha movilidad No deben tener A ver Le cortamos la uña El dedo gordo izquierdo Despacito Y con saliva No Lento pero seguro Vos me entendés ¿En algún momento? Se va a caer Vos confiá Mirá Ay, le metió Unos palazos En las cachas Tomá 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 Lento pero seguro Uy, se soltó Ahora va, eh Pero tranquilo Era un chiste, amigo ¿No te bancó un chiste? No se lo bancó Era un chiste Papá Tranquilo Hola, ¿y este hater? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Despacito y con saliva ¿Viste? Esto me hace acordar Con mis épocas De metin Con el caballo armado Cachetazo, cachetazo, cachetazo Ah, cuando se cae Se suelta Lo debería haber soltado Después porque tiene una banda de vida Con las dudas Ah, es épico este juego Es totalmente épico Yo pensé que iba a ser un meme La pelea de caballo Pero no Y ojo, no es necesario Lo estoy haciendo así porque pinta Como una utilidad Es así este juego Te vas un ratito Y pasas de un boss A liar a un bicho Con un palo No sé para qué lo hice encima Porque no sé si Podré abrir el cofre Encima llevo un caballo Ahí Yo quiero llevarme el cofre Que vi acá Pero Vos sabés que no tiene pinta De que lo pueda abrir esto Capaz lo hice al pedo Qué sé yo O sea Yo creería que algo Me tiene que dar Ah, mira Abrir Otra cosa que no me sirve Pero qué linda que está Está bueno Pero tengo así con el garrote No tengo stats Me pide treinta Me pide treinta de fuerza Y el otro veintiséis Y yo por arrancar en pelotas Tengo diez O sea ¿Cuándo mierda Voy a poder usar esto? Voy a tener que seguir Chichiporra 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 Está épico, está épica la pelea de caballo, boludo. Me hace una barbaridad. Mira. Uuuuh. Pero es de... 19 nomás. Uuuuh. Pará, pará, pará. Esta me encanta. Es de fuerza, pero... A ver esto cómo es. Ah, no tiene furia esto. Son dos ataques distintos. Vos sabés que no me importa una mierda. Yo voy con esto arriba al caballo y ya fue, eh. Tiramos una... Una repartida ahí, ¿no? Ya fue. Mirá, tengo que buscar una fogata o algo porque estoy a un golpe. Pasamos por acá. Pasamos, 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 pasamos. Acá pego poquito. Poner que los mato de dos y con esta poronga, que es una mierda en realidad. Los voy a matar de una porque la puedo usar, creo. A ver. Ah, no. Es lo mismo. Uuuuh. Vos sabés que me tientas subirme fuerza, pero no, boludo. Es que yo siento que fuerza está bueno, ¿no? Yo quería hacerme algo de destreza, pero esto del caballo... Siento que con armas zarpadas debe estar buenísimo. Tener fuerza y andar así matando... Me tienta, la verdad. Oh, me cae muriendo. Esta madre. Claro, entonces es equivalente. O sea, un poco de fuerza, un poco de destreza. Como un híbrido sería el arma. Me sirve. Full fuerza, no. O sea, el hacha es 30 de fuerza y 8 de destreza. Eso no. Pero capaz me puedo armar algo que sea mitad, mitad. Puede ser que me sirva tener un poquito de fuerza. No sé qué me da. Para empuñar armas pesadas, aumenta la potencia del ataque de las armas que escala con fuerza e influye en tu defensa física. Eh, me sirve tener un poquito. Tampoco que esté mal. Lo que pasa es que en este juego no es que subirte fuerza te cuesta independiente de la destreza. O sea, si yo me subo fuerza a 20, el primer punto de destreza que me ponga después me va a costar como si fuera el 21 de fuerza. Es que tengo compartido eso. Entonces, no quiero subir mucho tampoco. Es igual. Es igual que el Soul. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Vamos acá? Vamos a ver qué onda es esto. ¿Por qué no? El Abrunt. Yo, mira, yo creo que llego de acá, pero... ¿Podría bajar por acá? Sí. Cómo me gusta andar a caballo, loco. Para pelear, para moverte. No pensé que iba a estar tan bueno. Pensé que iba a ser más meme. La pregunta es, ¿podré bajar acá? Sí. O sea, puedo tirar golpes en el aire. Tipo. Pego, salto. Pará. Me mando, me mando, me mando a la una. Me mando. ¿Girará eso? Nada. No hay picadas. He escapado del castillo. Allí los siervos se han revelado al sur. No, no tiene problema de vista. Tiene una venda. Un castillo al sur. ¿Me tiró la data? Bien. Entré a la carta, sí. ¿La puedo leer? De chuma nomás. Castillo al sur. No, no tiene problema de vista. A ver si me puedo craftear algo antes de seguir, porque estoy luteando de todo y la verdad no sé ni para qué son algunas cosas. Recubre el arma de fuego, esto me lo voy a hacer, la cachiporra de fuego. Me gusta esto de poder cambiar así, rápido, accesos rápidos para potas, para todo. Así, no me pasa como en el Dark Soul que tenía que estar así, cambiando todo y me tosqueaba. 17 de fuerza, 13 de destreza. Yo creo que antes de venir acá, por lo que me dijo la mina que va a estar medio complicado, mira lo que hay en la puerta, ¿un chabón con un mazo o es una estatua? Debería equiparme un poquito, creo. No, este no se hace amigo, creo. Sé lo que decís. Bueno, lo puedo ir a cagar a palo, no sé qué tan duro estará, papearle unos cachiporrasos, ¿no? No, 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 no. Yo con el caballo no le hago asco a nada, boludo. No. Gran flecha, por 5. Me daba el arco, viste, como lo usaba. Acá puedo ir a pata nomás. Esto será como una especie de dungeon, un mapa, algo por el estilo, creo. Voy a mandar, la verdad. Voy a mandar. Voy a mandar. Voy a mandar. Ojo, capaz simplemente es subir y darle algo, no creo. Ahí hay uno. Subir y darle algo. Las gracias por haberme hecho conocer este lugar. No, la verdad estoy... Ya sabía que me iba a gustar este juego, ¿no? Pero no pensé que tanto, loco. Pensé que el sigilo iba a ser una mierda, que no lo iba a usar. Que el caballo, más o menos. Pero estoy re metido en el jueguito. Ese ya me vio. Y ahora me vieron todo. Quieren un churrasquito los perros, ¿no? Está medio estúpido el pájaro este, ¿no? Bueno, jalo ahí. Y ahora me vio. Y hoy me vio. Y ahora me vio. Uh, estás duro. Con la cabeza, al piso. Colateral. El famoso darse la cabeza contra el piso. Me cae muriendo. Jeje. Ah, puta madre. Madre, boludo. Si se puede matar que protege la entrada, se puede matar lo que está adentro. Sí. Sin ninguna duda. No. Mirá vos, lo stuníe. No, ¿viste la máscara que tiene? Ah, no. Son así de feos, hijo de... Tranquilamente lo podría dejar durmiendo, pero esto ya es personal, loco. De acá no nos vamos sin matar a este heal. No. 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 No, ya vinieron de nuevo Ah, se tiltearon entre ellos Se desconocieron, se desconocieron Problemas internos, me quedé sin pota Igual, al pelo el bicho Que me no dio nada, almas nomás Pero bueno, capaz me pone una fogata ahora, no sé Si no, lo esquivo la próxima Ya fue No me dio nada, el desgraciado Era un bicho normal No era nada Tiene chance de darme algo Fue, amigo Tuki, tuki Que sorete que son estos bichos, boludo Son re tráiger Mirá como quedé A nada No, mirá donde están las almas, amigo Cómo las recupero No tengo huesos para hacer facas Para tirar algo Se corretea Plate y miedo Le pegaron un flechazo Capaz se desconocen entre ellos No sé cómo matar a estos Están muy altos Neat습니까 Capaz se desconocen entre ellos Cómo los Buena No me da Vamos a ver No me da 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 ¡Gracias! ¿Dónde hay escaleras? ¡Ah, acá! Por acá era Es que no tengo potas, no sé si me conviene de seguir avanzando Me convendría volver Pero no, ya fue Una foguetita me tiene que aparecer en breve Hueso, quiero creer No te la puedo creer, loco ¿De dónde salió? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¡Dios! Espero no quearlo este, lo voy a cargar full No voy a nada, hermoso Un arco, un arco necesito, sí Para estas situaciones Capaz tiene más utilidad acá Bueno, por ahí subí hoy Di la vuelta, bajé Y de allá vengo, ¿no? Sí O sea que esta es la escalera La escalera que vi hoy de abajo Ahora, yo tendría que encontrar otro lugar O capaz vine acá al pedo Para allá, para allá tengo que ir Por acá Como bajo Acá Ah, hay una foguetita Tengo que bajar acá Sin morir ¿Viste alguna escalera vos para acá? Las flechas gigantes Como lanza A ver No Es como equipo Nomás Eh, ¿dónde? No la veo Estoy medio ciego ¡No! ¡Oh! Menos mal Vamos a gastar las auras Me había asustado Me había asustado Bueno, la fuerza para el arma nueva ya la tenemos Ahora lo que nos faltaría es 16 de destreza Tengo 13 Tres puntitos más Y estamos El problema es que ahora yo Quiero ir a ese lugar que me dijeron que era una escalera del otro lado Y no sé cómo voy a pasar Me deja usarlo Pero no muy bien, creo ¿Dónde mierda estoy? Está lindo Está lindo el mar El fachero además Estoy teniendo un ojete con las caídas Acá tiene que haber un atajo o algo, loco ¿Y esto? Cualquier cosa me no era eso ¿Qué quiere que haga este? No, no sé si era el padre No creo Voy a seguir investigando un poco Lo dudo No, amigo ¿Esto por qué estará? ¿Me podré tirar? Ah, creo que es mi única opción Por haberme metido acá No ¿Qué pasa si me tiro acá? Tengo que averiguarlo, loco Nada, mira Hay como unos sacos Nice Capaz sí Tengo que seguir Explorando Encontrar a quien matar O algo El pequeño detalle Es que no puedo salir de acá Porque Llegué tirándome A no ser que yo me haya perdido algo Capaz me puedo tirar por acá A ver O sea, me estoy reyendo Por acá Lo bueno es que hay uno de esos cosos Para no sacarme Para cargar una vida Lo malo Es que me voy muy a la mierda A los cuatro Me carga hermoso Acá había algo Y acá Bueno Me parece que no No fue la mejor idea Bajar O sea, era lo único que tenía Creo, pero Acá no puedo entrar Mamá Sacá la mueble Ahí, carajo Y de última Vuelvo a entrar al castillo Y busco otro lado No sé Va, acá Esta no es la entrada No, avancé La entrada está del otro lado Es por acá Tiene que ser por acá Hay ratas Hay ratas, amigo Hay ratas Bienvenido, Pam Hay ratas Sacá la mano Ahí, carajo Hay una rata dormida Pensé que eran dos, boludo Para mí es allá Sí, uh, mirá Ya se ve la nieve La, boludo Que me pongan un checkpoint Por favor Ni ganas de hacer esto Te digo Antes de usar este mazo Me equipo la cachiporra De nuevo Ya la domino Al menos Dominio la cachiporra Sí, mirá Me quedó algo acá El problema Van a apretar el X Rajamos ¡No! No, 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 no Me quedé la mierda Dale ¿Vien serio? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Pero de Guatemala Guatepeor, amigo No ¿Me puedo caer al agua también? Oh Ahora ¿Para qué me tiré acá? ¿Para ir a un boss? No Antes quiero una fogata, loco Nada No estoy preparado para ir a un jefe, loco Quiero Quiero guardar Mucho viaje Pero bueno No necesito Atajos Si no muero, ¿no? Vamos a ver qué hay Uy, lo que pega ¿ or no? ¡Atajos de fuerza! No 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 Cachecorra, perdón, ni nada Me fui a la mierda del arranque La verdad, demasiado O sea, me acercé a este mapa Crucé esto de manija con el caballo Me seguí mandando Voy a investigar por acá Mejor Estoy muy avanzado Para lo poco que tengo Voy a investigar por acá Gracias por ver el video.